de no estar en la larga cola. ¿Qué es la larga cola? Ahora lo veremos. Lo voy a representar de forma gráfica. Perdona por el ejemplo, pero es que me va muy bien para representar este concepto. Imagínate que estás en un parque jurásico y te persigue un tiranosaurio. Y luego te encuentras con este otro dinosaurio que sabes que te puede ayudar, te puede salvar, pero tienes que subir a él. Y yo te pregunto ¿dónde te gustaría estar montado para poder controlar este dinosaurio y escaparte del tiranosaurio? La pregunta. ¿Dónde te gustaría estar montado? Seguramente tu cabeza te habrá dado respuestas del tipo pues en la cabeza, o en el cuello, o en el lomo. O al menos esto es lo que generalmente me contestan los alumnos cuando hago el curso en presencial. Pero cuando hago esta otra pregunta la cosa ya cambia. ¿Por dónde es más fácil subir? Evidentemente por la cola. O al menos eso es lo que habrás pensado directamente. Si vemos que hay la cabeza y la cola y esto lo trasladamos a nivel gráfico para explicar lo que es la larga cola de palabras, en este gráfico te voy a poner el eje vertical que es el volumen de ventas, la demanda, la popularidad del producto o servicio, el número de usuarios que tiene, versus en el eje horizontal el producto en sí si es más genérico o menos genérico, luego podemos ver que en la parte superior, en la parte de la cabeza, nos encontramos con productos genéricos en mercados de masas, sitios que es muy difícil entrar. Cuando tú empiezas tu negocio, cuando estás emprendiendo a nivel online sobre todo, es muy difícil llegar ahí porque hay empresas que llevan muchísimos años que tienen un gran volumen de ventas ahí, ¿de acuerdo? Y son más populares por la razón que sea porque llevan muchísimos más años, empezaron con una inversión mucho más grande de la que puedes tener tú y en cambio, en la larga cola nos encontramos con productos específicos en mercados muy segmentados, ¿vale? Micro segmentados. Las principales características las principales características es que en los productos genéricos en mercados de masas hay mucha competencia, muchísima, y hay un alto coste en marketing por las razones que te he comentado, porque ellos ya llevan mucho tiempo y si quieres competir con ellos te va a costar. En cambio, en los productos específicos en mercados micro segmentados, las barreras de entrada son mucho, mucho menores, ¿ok? Y ten en cuenta otra cosa, si te centras en varios mercados micro segmentados, la suma de todos estos, ¿de acuerdo? Hasta donde está la línea que ves vertical al lado de la palabra genérico, desde esta línea hasta el final de la larga cola, si sumas todos estos mercados, puede igualar o incluso puede superar los mercados masivos, ¿vale? Es, por ejemplo, un modelo de negocio que utiliza Amazon. Amazon se centra en dar valor en toda esta larga cola, ¿de acuerdo? Tú, si estás empezando, te recomiendo, pues, escoger a un producto pequeño, específico y ofertarlo directamente a tu público objetivo, ¿de acuerdo? Los expertos de marketing se centran en captar la atención de la gente adecuada en el momento adecuado y esto es lo que quieres hacer tú, ¿verdad que sí? porque quieres convertirte en un experto de marketing. Si intentas captar la atención de todo el mundo, esto va a ser una pérdida de tiempo y de dinero, ¿vale? Y es lo que no quieres tú. Así que este es el error de no estar en la larga cola y tú quieres estar en la larga cola, ¿de acuerdo? Hasta aquí lo dejamos. El error de no estar en la larga cola o en la larga cola